Hola, buenos días, soy Nuria Diosdado, me encuentro en el Centro Nacional de Alto Rendimiento donde vivo y entreno. Te invito a que pases un día conmigo. Bueno, pues ahora sí, después de que vieron mi gimnasio, el desayuno y cómo me preparo previo a la alberca, es hora de meterme al agua, en donde, bueno, entrenamos con una gorra, los goggles y las pinzas para que no se nos mete el agua. ¡Saludos! Pues el entrenamiento empieza con una floja de natación en el cual hacemos alrededor de un kilómetro y medio con los cuatro estilos diferentes de natación, un poco de técnica de nado sincronizado y ya comenzamos con lo específico que es el nado sincronizado haciendo partes de la rutina con música. Entonces, acompáñame a aflojar, a estirar un poquito antes de empezar. ¡Gracias! 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 Listo, se terminó el día. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Les mando un saludo desde mi cuarto, aquí con mi compañera Sammy, que también es parte del equipo. Y bueno, ya nos vamos a dormir, a descansar. Espero que les haya gustado acompañarme en un día con un ideos dado y los espero pronto. ¡Gracias, Azúcar!